Hey, aquí Davis con todos vosotros en el primer capítulo de Terraria. Veréis, estuve el otro día jugando con Rikuzala, que ahorita ya estaban haciendo un directo, me metí allí con ellos. Y la verdad es que cuando entré me di cuenta de que, aunque yo este juego ya lo había jugado, no sabía muchas cosas. O sea, algunas cosillas, pero me di cuenta de que sabía menos de lo que pensaba. Así que bueno, como ellos van a grabar más vídeos de vez en cuando y... Intentaré acoplarme ahí a sus vídeos, yo que sé, para aprender a jugar más y poder grabar así. No sé, para poder grabar en sí. Pues he decidido aprender a jugar un poco y voy a crear una pequeña serie como inicio para el Terraria para aprender a jugar. Así que nada, vamos a crear un personaje. No, hombre mejor. Novato, porque va a que no se me caigan los objetos, lo dejo así. Pues nada que no ve todos, suelta un dinero al morir. Pero es que es normal soltar los objetos. Así que prefiero dejarlo así. En este juego se muere mucho. Otro de Bisma, ya tengo tres. Me dan como borrar mundos, que son pruebas de servidores que he hecho. Eliminar, sí. Eliminar. Y eliminar. Vamos a crear un mundo grande. Con el nombre. Pues no sé. Con el nombre LOL. Yo por saber sé lo básico de este juego. Pero el otro día, por ejemplo, me di cuenta de que es Rikus y que sabe de verdad este juego. En comparación a lo que soy yo. Corta, 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 corta. ¿De qué son las herramientas que tengo? El cobre. Vale, voy a cortar otro árbol. Le voy a hacer la casa a ese tío. Aunque no sé si con esto me va a dar suficiente. Vale. No me voy a hacer una casa. No me voy a enverar demasiado. Suelo. Voy a poner algo más. Así. Y así. Un poquito estrecha, pero bueno. Qué mal da. Bueno, mira, sube. Así que. Banco de trabajo. Hace falta esto. Y una siña. Y claro, la pared. No sé si así valdrá. Ahora hago también la puerta. Que también me hace falta. Vale. Pues esto ya está. Voy a coger otro árbol más. No creo que sí vale. Voy a cerrar la puerta. No. No. Vale. Más paredes. Vale. Con cuatro más. Suficiente. Vale. Pues ya se supone que debería estar. Vale. Pues ya está. Ya tiene casa. A ver, voy a hablar con él. A ver que se cuenta. Tengo aquí para aconsejarte tal, 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 tal. Vale. El corazón de cristal. Se coge 10 estrellas caídas. Podrás combinarlo con la que hagan. Esto sí lo sé. También. También. Vale. Vale. Sí, 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 tú tienes casa. Vale. Donar de plata. Vale. Ajá. Madriada. Vale. Podés hacerse el garfo extensible con un garfio. Y tres cadenas. Los calentos se encuentran en las profundidades de su suelo y suelen llevar garfios. Se pueden hacer cadenas con lingotes de hierro. Jarrón al reloj. Tesero escondido por el mundo. Los profundidades de suelo se pueden encontrar objetos maravillosos. Lumpir un horbe de las sombras. A veces provoca la caída del meterito del cielo. Las horbes de las sombras suelen encontrar los alimos que rodean las zonas corrompidas. Debes dedicarte a recoger más corrompidas por el tal nivel de vida hasta el máximo. Y tú puedes ir a seguir. Vale, pues... Más o menos con todo lo que me ha contado me vale. Toma. Llevo unos champiñones que dan vida, ¿no? Me voy a hacer un martillo de madera, si me deja. Sí, mira, me deja. Porque ya que no tengo... A este le voy a hacer un camino porque parece que no sabe subir el... Normal. Mierda, he quitado uno de más. No, no pasa nada. Joder, me toca talar ese árbol. Bueno, así me llevo algo más de madera. Vale, voy a talar más. Vamos a talar. Vale, listo. Chachi. Uf, qué dejarones. Cobre. Joder. Cuchillas ninja. Y cobre. Bueno, voy a cogerlo desde arriba mejor. Hombre, yo por ejemplo... El otro día me enteré, por ejemplo, de las zonas corrompidas. Yo pensaba que simplemente era una zona más del juego. Y es que los altares que hay... Pues puedes hacer los objetos para invocar a los bosses. A ver, yo jugaba en servidores, ¿vale? O sea, jugaba online. Por eso, las cosas que se hacían en modo jugador no las sabía muy bien. Por ejemplo, yo no sabía que se podían invocar monstruos. No sé cómo son mis herramientas normales y corrientes. Sí. Joder, que no llego. ¡Qué rabia! Hacer antorchas. Vale. Anda, que esté hecho en el terrario, no esté hecho en el Minecraft. Lo de la... Que de luz... Vamos, la luz dinámica. Tengo que encontrar una... Esta corrompida. Una zona corrompida para poder... Para poder hacer... Los objetos para invocar a los bosses. ¡Hala! Para poder invocar a los bosses y poder conseguir la driada. Hierro, hierro. 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 Bueno, voy a poner... Una aquí. Ven aquí. Ven aquí, si tiene... Ven aquí. Un golpe más. ¡Callo! No sabía yo ya. Necesito babas. Por un pelo. Ah, es que he caído bajito. Es que aquí con una que te caes te mueres, macho. Haciendo un octámbulo, lingote de cobre y una cervatana. Total, no tengo semillas. Pero voy a llevar el cofre. Aquí lo bueno es que no se interrumpen las herramientas. Algo es algo. Limo rojo. Limo rojo. Pero sí, también hay cosas buenas como hay cosas malas. Hacerte una armadura en este juego te cuesta... No veo nada. Macho. Es que te ven. Es que no, ven aquí. Vamos. Salta. Un golpe más y me mata. Con uno de vida he manejado. Vale. Ahora encontréis un boomerang. Que los boomerangs quitan mucha vida. Y además... Que son a distancia... Son a distancia y no... Y no se gastan. A plata. Me parecía distinto. Me parecía a mí distinto. Necesito 50 o nada de plata. Ya tengo 24. A ver, voy a poner de estos. Las minas de este juego son oscurísimas. Vale, soy de hierro Voy a bajármelo aquí Para tenerlo más a mano No llegan, no llegan Una menos Mierda, ha llegado Joder, macho Qué suerte ha tenido Vamos Yo a ese te juro Que me la cargo ¿Ala, qué ha pasado aquí? Ah, muy bien No entiendo qué ha pasado aquí Pero bueno No pasa nada Se pone todo otra vez y ya está Vale Voy a poner el cofre Que sí, que te espere Te vas a cagar Toma, 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 toma Vale Joder Lo que le ha costado Mío, mío Vale Mira, convoca un conejo de mascota Vale, entonces sí lo tengo Es que Terraria me vino con una expansión Que era un conejo Y no sabía que ir Y mira, está aquí Bueno Ya lo sé Para la próxima La usaré después Voy a dejar cosas inútiles por aquí A hacer puñetas Uh, estrella Voy por ella Porque las estrellas son importantes Como comprenderás Esta es la fuente de maná La principal fuente de maná Porque sin esto No hay maná que valga Uy, mira lo que he dejado aquí Quinta medal de plata Doce antorchas Cuatro porciones Mira, un bumerán Qué bueno Y granada Ah, me voy a llevar esto Au Mierda Toma Toma Me cago en A por él Toma 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 Uff Doce de vida Vale Lol Me tiro con arco Flecha de madera Hombre, sin un arco es complicado Y me estoy preguntando Qué es eso que da luz azul ahí abajo Ahora voy a ir a verlo Como Me lo digo Seguimos No